Y ahora, y siempre, y para siempre, Carioma Sé que tienes un nuevo amor Sé que te sentirás mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez, él te la dará Música Fuiste mi amor, ¿por qué me dejaste? Fuiste mi amor, ¿por qué me engañaste? No te buscaré, jamás te esperaré No te buscaré, jamás te esperaré Basta de amores, nena, te olvidaré Basta, te dije, nena, te olvidaré Basta de amores, nena, te olvidaré Basta, te dije, nena, te olvidaré Y esto va para Juan Carlos Rodríguez Fuerza, yo y yo Basta, yo y yo Sé que tienes un nuevo amor Sé que te sentirás mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez, él te la dará Fuiste mi amor, ¿por qué me dejaste? Fuiste mi amor, ¿por qué me dejaste? No te buscaré, jamás te esperaré No te buscaré, jamás te esperaré Basta de amores, nena, te olvidaré Basta, te dije, nena, te olvidaré Basta, te dije, nena, te olvidaré Basta, te dije, nena, te olvidaré Te olvidaré Basta de amores, nena Te olvidaré Basta, te dije, nena Te olvidaré Basta de amores, nena Te olvidaré Basta, te dije, nena Te olvidaré Te olvidaré Basta, te dije, nena